La reencarnación. La reencarnación es una creencia espiritual y filosófica que postula que las almas individuales renacen en nuevos cuerpos después de la muerte física. Esta creencia ha sido parte de diversas tradiciones religiosas y filosóficas en todo el mundo y ha influido en muchas culturas a lo largo de la historia. Hola bienvenido nuevamente a Fascina Facts. Me encanta saber que ya estás aquí. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones, de esta manera podrás estar al tanto cuando comparta nuevo contenido. Bueno solo queda decir que abras tu mente y te prepares, sin más vamos al tema. Orígenes de la creencia. La creencia en la reencarnación tiene raíces en muchas antiguas tradiciones espirituales y religiones, como el hinduismo, el budismo, el jainismo y el sijismo. Sin embargo, también se encuentra en tradiciones religiosas más allá de estas regiones. En estas tradiciones, se considera que la reencarnación es un proceso fundamental que permite a las almas avanzar espiritualmente a lo largo de múltiples vidas. Por ejemplo, en algunas corrientes del espiritismo, se cree en la reencarnación como parte del proceso evolutivo del alma. Ciclo de renacimiento. En la creencia de la reencarnación, se cree que las almas pasan por un ciclo de renacimiento en el que experimentan múltiples vidas en cuerpos diferentes. Cada vida es una oportunidad para aprender, evolucionar y purificar el alma. Karma. El concepto de karma está estrechamente relacionado con la reencarnación. Se sostiene que las acciones y decisiones en una vida afectan el curso de las vidas futuras. El karma es la ley universal de causa y efecto, donde las buenas acciones generan resultados positivos y las malas acciones generan resultados positivos. Transmigración de almas. Algunas creencias sobre la reencarnación también incluyen la idea de que las almas pueden transmigrar a diferentes tipos de seres, no necesariamente humanos. Esto implica que una persona podría renacer como un animal, una planta o incluso un ser divino, dependiendo de sus acciones y méritos acumulados. Objetivos espirituales. La reencarnación se ve como un camino hacia la realización espiritual y la liberación del ciclo de renacimiento. En el hinduismo, por ejemplo, el objetivo final es alcanzar el moksha, la liberación del ciclo de samsara o renacimiento, para unirse con lo divino. Casos de recuerdos de vidas pasadas. La terapia de regresión a vidas pasadas es un enfoque terapéutico que busca ayudar a las personas a acceder a recuerdos de vidas pasadas a través de la hipnosis. Estos recuerdos a veces se utilizan como evidencia de la reencarnación, aunque esto es objeto de controversia y debate. Los terapeutas que practican esta técnica argumentan que puede ayudar a resolver problemas emocionales y físicos al explorar vidas pasadas y comprender cómo los eventos pasados pueden afectar la vida actual. Casos destacados. A lo largo de la historia, ha habido casos notorios de niños que afirman recordar vidas pasadas con detalles sorprendentes que luego se han verificado. Uno de los casos más conocidos es el de Santi Devi, una niña en la India que afirma ser la reencarnación de una mujer fallecida. Este caso atrajo la atención del líder Mahatma Gandhi en la década de 1930. Creencias fuera de las tradiciones religiosas. La creencia en la reencarnación no se limita a las religiones mencionadas anteriormente. Muchas personas en todo el mundo, incluyendo aquellas que no siguen una tradición religiosa en particular, sostienen la creencia en la reencarnación como parte de sus creencias espirituales o filosóficas personales. Las creencias sobre la reencarnación varían en detalles y enfoque entre diferentes culturas y religiones. Algunas tradiciones creen en la reencarnación como una forma de redimirse o aprender lecciones kármicas, mientras que otras la ven como un ciclo continuo de renacimiento sin un propósito específico. Investigación y estudios. La reencarnación ha sido objeto de interés y estudio en el campo de la parapsicología y la investigación sobre experiencias cercanas a la muerte. Aunque no existe evidencia científica sólida que respalde la reencarnación, algunos científicos han investigado casos de niños que afirman recordar vidas pasadas. Relación con la creencia en la inmortalidad del alma. La creencia en la reencarnación a menudo se asocia con la idea de que el alma es inmortal y continúa evolucionando a lo largo de múltiples vidas. Mientras que algunos la ven como una explicación plausible para cuestiones espirituales, otros la consideran un mito o una superstición sin fundamento científico. Para concluir, la reencarnación es una creencia espiritual que postula que las almas renacen en nuevos cuerpos después de la muerte física. Déjame tu opinión en la caja de comentarios. Recuerda suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video. Comparte este video con tus amigos o con las personas a las que les pudiera causar interés este tipo de temas. Yo por mi parte me despido por ahora, recuerda dejarme tu grandioso like, es gratis y con eso me ayudas muchísimo para poder seguir trayendo más contenido como este al canal. Bueno sin más te veo en el próximo video.